Youtuberos, acá tenemos unas marionetas y estas marionetas no tienen los zapatos y son muy fáciles de fabricarlos desde un palo cuadrado como los zapatos que estamos viendo aquí en un trozo de cartón duro dibujamos la forma que va a tener el zapato para nuestra marioneta este dibujo lo puede calcar desde la pantalla de su ordenador también dibujamos la forma del pie mirada desde arriba esta marioneta mide unos 45 centímetros más menos las dimensiones para estos zapatos son de 6 por 2,25 centímetros usted puede agrandar o reducir las medidas para los zapatos de sus marionetas con un cúter cortamos y extraemos lo que hemos dibujado y nos queda la plantilla de los zapatos ahora la plantilla de los zapatos la ponemos sobre un palo cuadrado y sobre una de las caras marcamos dos veces la forma que corresponde a la anchura del zapato sobre la otra cara de la madera tenemos que marcar la forma que corresponde al zapato y repetimos enmarcar la forma del zapato haciéndola coincidir con la anchura del zapato que se encuentra en la otra cara sobre una mesa o un banco sujetamos el palo con unas mordazas y con una caladora o cierra de mano comenzamos a cortar la forma del ancho del zapato o del pie de la marioneta recuerde hemos cortado la forma del zapato mirada desde arriba ahora que ya tenemos recortada la forma del pie giramos el palo para recortar la forma del zapato con las mordazas nos aseguramos que el palo esté bien sujeto al banco y ahora con una caladora comenzamos con la caladora a recortar la figura del zapato con una sierra de mano vamos recortando la parte que da forma a los tacos de los zapatos después que tenemos recortada las formas principales de los zapatos de nuestra marioneta solo tenemos que recortar los zapatos del madero principal ahora usando un formón, lija y limas vamos dando forma a las curvas que más o menos tiene un zapato recuerde son zapatos para marionetas y aquí solo cabe la imaginación y el ingenio que usted desee para estos zapatos de marionetas ahora ya estamos terminando y para dar esta curva a nuestro zapato lo hacemos con una lima de media caña que desbasta en forma de curva como usted puede ver fabricar zapatos de marioneta o de títeres de madera es muy fácil de hacer ya que se convierte en un hobby así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo hacer una marioneta sencilla y este link para aprender cómo reparar los prismáticos en donde la imagen se ve doble y este link para aprender cómo reparar el termo cuando no calienta el agua y este link para aprender cómo convertir tu dremel en una fresadora